Me dicen que hay una bella ciudad y yo allí quiero ir Y tú, con esto terminamos en esta noche, oiga En donde es eterna la felicidad, y yo allí quiero ir Y tú, antes de cantar esta alabanza, guaj que te van a animar en momentos difíciles Ya hay algo que ciclale ajo, ya hay algo que ciclale problema Mas la eternidad con el equipo de más tu Cristo Jesús Van a pecan, tarbuque, en esta noche cubir Me dicen que hay una bella ciudad y yo allí quiero ir Y tú, tan cerca del lugar o no preparar y cantar, en donde es eterna la felicidad, y yo ahí quiero ir. Y tú, sería un libre Dios. Con todo tu corazón, con esto terminamos, que ya no quita aguantar. Aleluya. Y me dicen que hay una bella ciudad, allí quiero ir. Y tú, un poquito más, vamos, vamos, vamos. En donde es eterna la felicidad, allí quiero ir. Y tú, Jesús las mansiones los fue a preparar, allí quiero ir. Y tú, entonces la muerte no puede llegar. Ahí quiero ir. Y tú. Ahí quiero ir. Ahí quiero ir. Ahí quiero ir. Y tú. Ahí quiero ir. Ahí quiero ir. Ahí quiero ir. Y tú. Ahí quiero ir. También. Ahí quiero ir. Ahí quiero ir. Y tú, ahí quiero ir. Ahí quiero ir. Señor, muchas cuentas dejo a mi salvador Dororachi, dororachi, si pagar pudiera sobrar Y amor, y mucho más, le daría todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿No te lo quieres? ¿Quién le daré? 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 ¿Quién le daré Porque él ya me encontró Con su sangre allá en la cruz Una vez más, una vez más Vengo a cantar a Dios Con esto nos vamos Un canto de gratitud Porque él ya me encontró Con su sangre allá en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú te has dado Gracias te doy Señor Dios te la maestro A cada hombre sabe Señor Jesús Aleluya Aleluya Allá fuertes aplausos Allá fuertes aplausos